Las instituciones han participado en Ciudad Real en los actos conmemorativos del 41 aniversario de la Constitución y han izado la bandera de España, acompañado por los acordes del himno nacional que ha sido interpretado por la banda de música de la capital. El presidente de la Diputación, José Manuel Caballero, se ha referido a la Constitución como instrumento que los políticos han de ser capaces de actualizar con el mismo consenso al que se llegó en su creación. El instrumento y la esencia de la Constitución nacida del consenso, del pacto y del acuerdo sigue siendo útil y su revisión, su posibilidad de actualización debe de hacerse como mínimo con el mismo consenso, sino más incluso que el que tuvo en sus inicios. En la misma línea se ha manifestado la subdelegada del Gobierno en Ciudad Real, María Ángeles Herreros. Tenemos que reivindicar ese espíritu con el que nació la Constitución hace 41 años. Por su parte, la delegada de la Junta en Ciudad Real, Carmen Teresa Olmedo, ha querido destacar lo que a su juicio son dos artículos de la Constitución trascendentes para alcanzar la paz y la armonía. Yo quiero incidir en dos artículos que no debemos olvidar nunca de nuestra Constitución y que han sido, de alguna manera, los garantes de ese bienestar social, que es el artículo 2, ese que habla de la unidad de España, el que habla también del grado de autonomía que tenemos las diferentes regiones de este país y que nos ha permitido que Castilla-La Mancha se encuentre en ese grado de desarrollo y de prosperidad muy diferente al que teníamos en los años 80, cuando nacen los... el Estado de las Autonomías. Y por otro lado, y muy ligado también a ese artículo 2, el artículo 14, el que habla de la igualdad entre todos los españoles y las españolas. Y la alcaldesa de Ciudad Real, Pilar Zamora, ha afirmado que la Constitución debería contar también con los ayuntamientos y velar más por las mujeres. Que la Constitución tiene que reflejar también la autonomía local, también tiene que contar con el municipalismo, tiene que contar con los ayuntamientos, como institución más cercana y también garante de los principios de la Constitución. Y dos, el papel de las mujeres. Posteriormente, la comitiva se ha desplazado al Centro Cultural Antiguo Casino, donde se han entregado los premios del concurso de redacción ilustrada sobre la Carta Magna, premios convocados por la Diputación Provincial y a los que pueden concurrir todos los colegios e institutos de la provincia, así como los centros de educación especial.